Hola Argentina, hola Buenos Aires, estaré ahí en octubre, tú estaré ahí, te amo todos. En octubre de 1993, Michael Jackson llega a la Argentina. En esta semana estamos en el aniversario de la llegada de Michael a la Argentina. Y qué mejor manera de recordarlo que haciendo este video. Vamos a ver desde la llegada hasta su último día por el paso de este bello país. Vamos a ver el video. ¿Sabías que las negociaciones para traerlo al país comenzaron en 1991? Michael fue traído al país por el empresario Héctor Caballero, que asegura haber estado obsesionado con traer a Michael a Argentina. Había llegado a Ezeiza el 6 de octubre a las 11 de la mañana. Bajó del avión con un paraguas blanco y celeste, blanco y azul, que algunos aseguran que es un tributo a la bandera argentina. Durante el día, Michael tomó un descanso para estar fresquito para su cena con el, en ese entonces, presidente Carlos Menem. Esa noche, Carlos Menem les regaló un compact disc con canciones de Charlie García y Celeste Carvallo. Y bueno, el clima estaba un poquito tenso, ¿viste? Y Michael para romper el hielo o la corbata. Está el pañuelito. Eres mi hijo de puta. Se hicimos de cuenta que llegó a la oficina y se extendió así. Jugó con... cambió las cosas del lugar, del escritorio, todo. Ese mismo día, a la salida, aprovechó para visitar el Family Park. Que según comenta Héctor, tuvieron que conseguir el parque y cerrarlo solamente para Michael. Pero conociendo a Michael, invitó a todos los chicos que pudo y él corrió por todas las cuentas de esa noche. Sancionando a Luis de la Ciudad Bueno, se comenta que los padres de los niños se acaban mirando desde afuera como sus hijos y todos jugaban con Michael en las atracciones del parque. Cómo no fui niño en esa época. En uno de los días siguientes, Michael aprovechó para visitar el hospital Garrahan y se llevó regalos para los niños del lugar. Luego se hizo una ceremonia donde Michael y PepsiCo International donaron ambulancias para el hospital de niños Dr. Ricardo Gutiérrez. El día 7, antes de su visita con Menem, un coro de niños le cantó Hew the World en la puerta del Hyatt, el hotel donde él se hospedaba. Y Bob Jones, que en ese entonces era presidente de MJJ Productions, dijo lo siguiente, y cito. Este país y el coro de niños lo emocionaron mucho. Lo malo con tanta gente es que no pudo acercarse siquiera y tuvo que saludar desde el balcón. Pero Michael grabó con su cámara personal al coro de niños cantando Hew the World y justamente hay una entrevista o una conferencia de prensa, no lo recuerdo bien, donde Michael había dicho que mientras escribía la canción él se imaginaba un coro de niños cantándola a la vez. Y es lindo saber que en Argentina por lo menos le cumplimos parte de esa elección, ¿no? Aunque todo el mundo ya se lo hayan hecho, pero bueno, Argentina no fue la excepción. El día 8 dio su primer concierto acá en Argentina y arrancó con el tema Jam. Como siempre Michael estuvo quieto a más de 4 minutos y el público enardecido comenzó a gritar Y como no reaccionaba, un tipo de por ahí gritó un polémico Un minuto de silencio para Michael que está muerto. Y bueno, causó más de una risa entre los asistentes, ¿no? Y bueno, ese mismo día finalizó con Man in the Mirror, una canción poco común en el año 93. Y Marley lo puede certificar. Si comparás este recital con el que hizo también Tenerife y Mojú, que tuve placer de ver. ¿Cuál fue el mejor? El mejor fue el de Buenos Aires. ¿En serio? No, de verdad te digo, porque además hizo un bis, agregó un tema más, que no lo hizo nunca. Él nunca agregaba un tema más, que hizo el último tema El Hombre en el Espejo. Lo agregó en especial por el calor de la gente, una cosa que él me parece que le impresionó muchísimo. Además se reía, estaba de muy buen humor. Estaba de muy buen humor. Esta noticia del concierto y todo eso fue furor en todo el país. Revistas, diarios, todos completos con información de Michael que lo sabían peor que el FBI. Todos los datos estaban ahí, en las revistas. El día sábado 9, Michael salió a Santelmo, una casa de antigüedades, a comprar cosas. Bueno, comprar. Salió a ver porque no se llevó nada. Y lo más gracioso, una anécdota que recaté por ahí, es que se le quedó a la camioneta y tuvieron que pasar a un auto Peugeot 505. Al día siguiente era su segunda presentación en el estadio y se dice que en una parte de Black or White se cortó el playback y tuvo que cantar parte en directo. Si no era el día 10, fue el día 8, pero testigos dicen que se cortó el playback. Uno de los días siguientes, Michael visitó un zoológico y fue a una tienda de ropa, que en realidad se escapó del hotel porque era que ya no iban a salir más y Michael igual salió. Igual acá en la descripción te voy a dejar la anécdota contada por los que vivieron esa experiencia. El día 12 de octubre fue su último concierto acá en Argentina, que hay cientos de videos subidos a YouTube que lo puedes buscar y ver su concierto completo, que dudo que no lo hayas visto. Y finalmente, el día 13 de octubre, Michael dejó la Argentina a la mañana, tomó su avión para ir directo a Chile y dar su último concierto en Latinoamérica, ya después para irse a México y hacer los últimos 5 o 4 conciertos del Dangerous Tour. Acá voy a estar poniendo unas imágenes de ese día y a ver qué tal, qué te parece. Ese mismo día entrevistaron a Luciana, la chica que Michael besó en She's Out of My Life, que fue medio raro ese beso porque siempre las chicas besaban a Michael y en este caso se ve que Michael besa a la chica. Y le hicieron la entrevista y está muy, está muy bueno. Y vale, acá en la descripción te la dejo para que la veas completa, completa. Y bueno, hasta aquí está llegando el video de hoy. Claramente esto fue un resumen de todo lo que vio Michael acá en mi país. Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Vas a dejar los saludos del video anterior. Vamos a ver. A ver, vamos a dejar saludos del día de hoy, mis amigos. Vamos a buscar en On My Channel. Porque hablaba como idiota, viste. Un saludo para MiguelGamer55, que le voy a tomar captura a esto para no perdérmelo. Un saludo para... Acá cuando se ponen estilo Michael Jackson, King of Pop, no sé a quién estoy saludando. Pero bueno, un saludo para vos también. Acá está apareciendo tu comentario. Un saludo para César. Y bueno, para vos César, un saludo para vos. Un saludo para DanielMJ. Un saludo para MatíasGPF. Un saludo para Anette Jackson. Te mando un saludo. Muy bueno, saludame en tu próximo video, please. Un saludo para Fos... Acá está apareciendo el comentario de vuelta. Un saludo para Zayt, Estrada Salas. Chuuu, hay un montón sin responder. ¿Cómo si...? Yo... Me siento muy mal ahora mismo. Un saludo a Domenico, porfa. Están chidos tus videos. Un saludo desde México. Bueno, te mando un saludo, King of Thriller. Mándame un saludo en tu próximo video, porfis. Un saludo para... Ay... Ayana... 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 ¿Cómo se pronuncie? Perdón. Juaco M. Yo quiero un saludo. Nico, porfa. Acá está tu saludo. Lu, te mando un gran saludo. Ley Martínez me dice... Yo quiero una tercera parte... Ah, por este video está por acá. Por acá, por acá, por acá está el video. Y está buenísimo. Un saludo. Saludos. También soy muy bueno acá. Te mando un saludo, Ley. Me encanta tu nombre. Hace una tercera parte. Estaría genial. Mandame saludos. Que yo ando por acá siempre. Es verdad, Lu. Siempre estás acá y te mando un gran saludo. Un gran beso. Un gran abrazo. Un gran todo. Un saludo en tu próximo video, porfa. Sebastián, te mando un gran saludo amigo mío. Y un saludo para todas las personas que comentaron. Me encanta que comente. Y bueno. Si me preguntan por qué cambio de escena, cambio de peinado. Es que ese es parte de un video que hice hace poco. Que dejé los saludos del último video. En ese video. Que si querés, acá te vas a dejar. El video. Ese. Por acá puedes hacerlo clic. Y se fue. Si te gustó el video, por favor, regálame un like. Y... Compártelo con todos tus amigos. Y no olvides decirme qué te pareció aquí en los comentarios. Y bueno. Eso es todo por hoy. No hay más que decir. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!